Bueno, familia, en la cocinita. Mirad, mirad qué granjera he comprado, eh. Qué lustre tienen. Para hacer unas granjalitas rellenas. Estaban a 1,99. He comprado tres pimientos que me gusta tener siempre para... Si hago algún guisillo... O alguna cosita de esas que me gusta también. Y mirad qué fresita más guapa he comprado. Madre mía. Madre mía, mirad qué fresita. Del tamaño que a mí me gusta. La he pedido pequeñas, pero alguna... Alguna grandota también te meten. Y nada, hoy... Fresitas. También. Las fresitas que teníamos ahora de comer. Fresitas con nata. Y la berenjena y los pimientos. Lo que he comprado en el mercadillo. No nos ha salido más de precio. Aquí tengo la calabaza que hice ayer. La calabacita que hice ayer. En el microondas que la vamos a hacer. Para hacer las magdalenitas. ¿Qué le voy a poner a las magdalenitas? Le voy a poner... Pasitas y nueces. Como si fuera cabalgando. Pasitas y nueces. Y sí, fam. Es que estoy... Estoy muy para allá. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Estado natural para allá. Para allá. Bueno. Digo, pues voy a primero poner esto y luego ya pondré el caldito. Que mientras estamos comiendo y eso, que el caldito vaya... Se va a ir haciendo. Entonces... Es que ahora me he quedado un blanco, family. ¿Sabéis de lo que estaban hablando? Ahora cuando he puesto la radio. Si estar solo o... Estarme... Eh, no. Estar solo o en pareja. Y ha llamado un hombre diciendo que ha empezado a vivir desde que se ha separado. Mirad vosotros cómo estaría él en pareja. Mal, supongo. Pero yo... Yo... Yo prefiero estar en pareja que sola. A mí no me ha gustado nunca estar sola. No sé. Cada uno, ¿verdad? Según la experiencia que haya tenido, pues... Así será. Pero yo creo que... Que yo sola no sabría estar. Yo respeto como cada uno le haya ido su vida y como haya... Pero yo sola... Yo sola no estaría. No. Si yo me quedara sola, Dios no lo quiera. Porque no sabemos nunca lo que puede pasar. Yo buscaría a alguien con quien vivir. Mi prima, una amiga, con quien fuera. Yo sola no me veo. No. No quiero pensarlo tampoco. No me lo planteo. Me gusta vivir el día a día y disfrutar de lo que tengo con... Con quien tengo al lado y... Pero yo a mí sola no. Yo creo que sola no. No. Pues yo veo a mi prima que está sola y veo que no está bien. Y yo digo, uy, gracias, Señor. Por lo que tengo, la verdad. Pero yo sola no sabría estar. Hay momentos que está... Solo eso está bien. Pero sola continuamente... Yo no lo hago a mí. Bueno. Voy a guardar todo esto. Y vengo... Para preparar lo primero de todo... Las malheritas. Las malheritas. Me parece que las voy a hacer en el microondas. No creo que las vaya a hacer en el horno. Bueno. Me lo pienso. Porque por no sacar todo lo que tengo ahí debajo y todo. Y si no, ahí se hacen y quedan muy buenas. Y las quiero que me queden como medio bizcochito, húmedo, tipo flan. No las quiero secas, secas. Les voy a poner muy poquita harina. Os voy contando a medida que voy preparando la masa. Mejor. Voy a triturar la masita. Y vengo en na. No subáis a ello, family. No subáis a ello. Vamos a ello, family. Vamos a hacer la masita. Aquí tengo la calabaza. Que la voy a triturar. Primero de todo. Vamos a triturar. Esto va muy rápido, ¿eh, family? Muy sencillito. Vamos a triturar. Ya la tenemos a triturar. Estas batidoras van... ¡Mmm! ¡Qué maravilla! Son de líder, ¿eh? Yo tengo dos. Esta y otra ahí en el piso. Pero van muy bien, ¿eh? Cuando las pongan, no os lo penséis. Porque para triturar, para hacer una... Yo qué sé, cualquier cosa. Triturar, batir. Triturar cositas así, ¿eh? No os vais a poner a triturar frutos secos ni nada de eso. Porque eso no, ¿eh? Eso no. Ahí. Va a quitar un trastito. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? ¿Qué le voy a poner? Le voy a poner... Un huevo. Uno solo. Ahí. Uno solo. ¿Qué le vamos a echar al huevo? Le vamos a echar... Tienes que echarle más. Esta es la levadura, ¿eh? Vale. Le vamos a echar un poquito de palera. No mucho porque la calabaza en sí es dulzona, ¿eh? Voy a ver en qué punto está la calabaza de dulzor. La calabaza en sí es dulzona. Es una cucharita. Una cucharita. Esta dulzona, en parte, tiene el gusto de la canela. Eh, sí. Que no veis, que no veis bien. Aparte tiene el gusto de la canelita. Entonces, esto es la... Le voy a echar poquita... Poquita... Poquita azúcar. Sí, porque como va a llegar también la... Poquita azúcar, fam. Como aquí con la... No se queda... Poquita azúcar. Le voy a echar una... Y dos. Rasas, ¿eh? Muy rasitas. Y lo voy a batir. Batimos bien. Le voy a echar muy poquita harina, ¿eh? Porque la mayoría va a ser masa. No le voy a poner yogur. No. Porque esto ya está muy cremoso. No creo que necesite yogur. A ver. Para mi gusto también de dulce. Porque luego lleva la pasita y lleva las nueces. ¿Eh? Y si no va a quedar muy dulzón. Le vamos a echar un chorrito... De esencia de vainilla. Un chorrito. Y mezclamos bien. Le voy a echar la masita... De la calabaza. La masita de la calabaza. Por eso no le voy a echar yogur. Porque lleva la calabaza, ¿eh? ¿No veis que como está la calabaza... Como textura de yogur... Pues no le quiero echar más humedad a las magdalenas. Y si, las voy a hacer en el micro. A ver como nos salen. Magalenitas tipo flan, ¿eh? Van a quedar húmedas. También podríamos decir flanes de calabaza. Pero bueno, que cada uno lo llame como quiera. Ahí. Ahí. Y ahí. Tú, 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 tú. O sea que la mayor parte de la masa va a ser... La calabaza, ¿eh? Bueno, mirad. Harina integral. Voy a echarle. Una taja de la grande, pero no entera. Una taja, pero no entera. Yo, pero no entera. Así. O sea que me parece que sí. Bien. O sea que me parece que sí. Vamos a ver. Y ahora, vamos a ver. Un poquito más Tres cuartas partes de una taza de la grande Y aquí le voy a echar Levadura El grande El grande Pues mira, el grande Eso es un sobre entero El grande es un sobre entero Que lo voy a mezclar aquí Con la harina Para que esté todo bien mezcladito Con la harina Ahí va Lo voy a mezclar un poquito Con una cucharita Lo mezclo aquí dentro Antes de echarlo al tamizador Tenemos la harinita y la levadura Lleva poquita harina Y harina integral, family Porque ya hice las galletas con harina normal O harina integral O sea, tres cuartas partes de una taza Esto lo podría ahorrar Pero bueno Está bien que lo veáis Estos tamizadores de mango Así va mejor que los otros de así, ¿eh? Este me lo compré en el aire Y me salió muy baratito Como hay cositas más gordas Que no caen Pues las echamos ahora Por la parte de arriba, ¿eh? Que nos queda lo más Lo más dulcecito De la harina integral Ahí la echamos Como ya se ha aireado bastante Ahí la echamos Y ahora mezclamos, family Mezclamos ¿Qué le voy a echar aquí también? Le voy a echar un poquito de canela Aunque la calabaza ya estaba hecha con un poquito de canela Le vamos a echar un poquito de canela en polvo ¿Veis? Que bien queda la masita Con un huevo solo, ¿eh? Canelita En polvo Una poquita Que le dé saborcito Ahí Una poquita Eso es ¿Cuánto lo voy a poner? La voy a poner diez minutitos Que veo que le falta un poquito Pues Las meteremos Un poquito más Cinco minutitos más O tres Según como queden Bueno, pues tenemos la masita hecha ¿Veis? Que masita más Más Suavecita se ve Y bien Todo bien integrado Quiero decir que no se ve No se ve A pelmaza No se ve gorda la masa ¿Veis? Y eso es lo que queremos Para que me queden los Las magdalenas tipo flan Magdalenas aflanadas ¿Veis? Pues ahí las tenemos Ahí las tenemos Bueno Ya Voy a echarle Un puñadito de pasas Y vamos a cortar las nueces Unas poquitas nueces Unas poquitas nueces Que tengo por aquí Esa más El mago Que la parte de donde batimos Y se lleve siempre para atrás Unas nueces Ah, ya voy a robar Las que quedan ya Como quedan poquitas Tengo que comprar Ya no me quedan Las nueces Y las vamos a cortar Vamos a cortarlas Vamos a cortarlas Están un poco demasiado pequeños Porque nos encontremos los cachitos bien No vamos a hacer harina de nuez No Cortamos pero sin exagerar Cortaditas pero bien Esto va a ser la meriendita de hoy La galletita no la sacábamos ayer Que a mi marido le ha gustado mucho La verdad La volveré a hacer otro día Pero más para adelante Para ir cambiando Y no Voy a comer siempre lo mismo Bueno, pues Lo echamos ahí Eso es Lo mezclamos Todo bien Todo bien integradito Con pasa y nueces Ahora Ya lo tenemos Ahora voy a poner Recordad que me compré el cacito Voy a poner las pasitas En un En un plato Para poderlas llevar al necrón La Lo voy Lo voy Lo voy a ir al negrón Así se nos harán bien ¿Qué voy a hacer? Veréis Voy a echar Dos o tres pepitillas De De chocolate En el fondo Que así cuando se hagan Se fundirán En el fondo Cuatro pepitillas En cada uno De los moldes Así quedarán Fundiditas Cuando los Saquemos Los Desmoldemos Se verán En la capilota Se verán Un poco de rato Ya está bien Ya lo pongo más Y ahora vamos a Irlo llenando Dos cacitos En cada uno Vamos a poner Este por aquí Este por aquí Que luego tenemos Que acabamos de rellenarlo Pues acabamos de rellenarlo Con lo que nos quede Si no pues hacemos Una dataneta Así que nos quedan bien Así que nos quedan bien Ya los tenemos Todos los moldecitos Un poquito por aquí Un poquito por aquí Y repelamos bien Todo lo que queda En la pared Del Del bol No ha venido De verlas ¿Eh? Digo Ahora tú vas a sobrar Pues no No ha sobrado No ha sobrado Perfecto 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 Me lo voy a llevar Al microondas Lo voy a poner Primero Diez minutitos Si veo que le falta Si veo que le falta Un poquito más Le añadiré Dos o tres minutitos más Family Me lo llevo al microondas No voy a dar la vuelta Porque Ya sabe dónde está Me lo voy a poner Diez minutitos Diez minutos Diez minutitos Bueno Ya tenemos la masita en marcha Ahí las madrenitas En marcha Magdalenas Aflanadas O flan De De calabaza Yo creo que queda más Como flan Magdalena Que magdalena En sí Porque tampoco No las quería cargar Mucho De harina Y como la harina Integral Es más Es más espesa Más pesadita Digo pues Le echo menos A ver que sale ¿Esto es un inventillo De los míos? Pues sí ¿Esto no lo copio yo De ningún lado? No Lo echo más o menos Con lo que suelo hacer En otras En otras combinaciones Con lo que es la avena Y todo eso Porque me gustan así Los bizcochitos Húmedecidos Húmedos Y entonces Esa es la idea Que quiero que me salga A ver que sale A ver que sale Bueno Están hablando Y voy a poner musiquita Y ahora Mientras tanto Pues voy a poner caldito Paso las dos Y algo La comida la tengo hecha Voy a poner caldito Family Ahora vuelvo Con los resultados No se vaya Family Ya los tenemos Ya los tenemos Mirad Limpito Todo hechito ya Lo vamos a dejar Que se enfríen Y luego O los desmoldo ¿Vale? Así Para que se enfríen Eso es Para ahí Que se enfríen Ajá Estoy limpiando la verdurita Ya para poner El caldito Tengo la olla Ya preparada Para hacer el caldito No os voy a mostrar Porque eso ya sabéis Cómo va Un caldo Para que os voy a aburrir Con eso ¿Verdad? Ya está Un caldito De verdura Y pollito Ya está Poco más Family Para que vamos A narrar más el vídeo Mientras pongo No pongo el caldo Caldo de pollo Una casa Un cuarto de pollo Y todo lo demás Verdurita Y un hueso sanadito Rapidito Rapidito Family Luego vengo Y enseño Cómo han quedado Las madalenitas Flanecitos Family Hasta ahora Ya tengo el caldito Puesto Family Caldito puesto Lo he puesto ahí Para que arranque Luego lo paso al otro lado Con silencio Sale un poquito más Que se enfríe Voy a desmoldar uno Este Vamos a ver Vamos a ver ¡Ay que te voy a comer! Me voy a comer ¡Ay que te como! ¡Vaya me queda! Blandito ¡Qué bueno! ¡Me he enamorado! Tu manera de ser Mirad cómo ha quedado A usarle humo Es que no tengo paciencia Y me hacía muchas ilusiones En el señaluro ¡Ay que te como! ¡Te como! ¡Ay que te voy a comer! Me ha quedado por encima El chocolatito ¿Veis? Y ahora cuando lo comes ¡Mmm! Pues nada Family Madalenitas Aflanadas De Calabaza Con pasitas Y nueces Madalenitas Aflanadas Repito Por si no os habéis Entrado De pasitas Y nueces De calabaza Han salido bien Hecha en el micro ¿Por qué? ¡Qué bueno! ¡Gema! ¡Que me chupo radeo! ¡Mmm! ¡Qué bueno! Family Ahí tenéis Una recetita nueva De algo diferente Si queréis probar Family Que hasta aquí Que os deseo que comáis De gusto Que son las tres Menos cinco Voy a ir calentando ya la comidita nuestra Y vamos a comer Que comáis de gusto Que paséis buena tarde Y nos veremos ¿O no? Ya veremos ¡Adiós! ¡Muah! 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 ¡Muah!